Bueno, abordamos ya en la última parte de Puntala M un tema que tiene que ver con lo judicial y con la familia de Danae, esta pequeña que falleció, la provincia la sentó como un fallecimiento por COVID pero después se determinó, la autopsia determinó que no fue por COVID, entonces los papás están evaluando junto con su abogado iniciar acciones y no es que ya las iniciaron por mala praxis, tanto en los socomios de Holberg como el de Río Cuarto, el que fue derivada y en donde finalmente falleció. Nuestro compañero Marcelo Ortiz, Andrés Oviedo está con el abogado de la familia de Danae, así que adelante chicos. Muchísimas gracias Pauli, tal cual lo decías, estamos con el doctor Zacarías Ramírez Rigo para ver cómo evoluciona esta causa de esta niña de 6 años fallecida en el mes de enero en Coronel Moldes y de quien se ha tomado estado público en su momento, tal cual como decías, la muerte por COVID y no de COVID en su momento como había sido informada precisamente por el gobierno de la provincia de Córdoba. Pero bueno, muchos hechos se desencadenaron desde el fallecimiento del trágico episodio del fallecimiento de la niña, hasta hoy eso vamos a estar hablando con el doctor Zacarías Ramírez Rigo que nos recibe y le agradecemos, bueno Zacarías, ¿qué se puede decir de este caso? Bueno, antes que nada el agradecimiento es mutuo también porque necesitamos un poco de los medios de comunicación y han colaborado también, así que es un saludo también que lo hago extensivo de la familia, tanto de la mamá como del papá de Danae porque sé que los medios han estado a disposición y eso ha sido muy importante para ellos. Lógicamente esta situación es muy triste, esta niña de la localidad de Moldes falleció a los 6 años, queremos aclarar que esta niña era una niña como cualquier otra que no tenía problemas de salud, no era una niña que frecuentaba los médicos o tenía un tratamiento médico que tenía algún riesgo su salud, era una niña perfectamente sana que tiene un accidente, una caída, pero no es una caída o un golpe que pueda comprometer la vida a la niña, estaba jugando con los rollers que le había traído Papá Noel para la Navidad, el hermanito en un acto involuntario, lógicamente de juego, empuja a la hermana con los rollers, la hermana se cae, tiene una pequeña lesión, llamémoslo de esta manera, un raspón en la zona del muslo, cerca de la rodilla, lo cual al día siguiente le genera muchos dolores, la mamá lo que hace lógicamente es llevarla al hospital de Moldes, en el hospital de Moldes lo que hacen es una atención no en la primera mañana sino a mitad de mañana porque no la pudieron atender a Karen en el horario que había concurrido a primera hora, no tiene una respuesta en concreto, le dan algunos analgésicos, ve que la niña sigue con dolores, la vuelve a llevar al otro día, le hacen un análisis de sangre y ven los glóbulos blancos altos y tenía fiebre la niña lo cual es derivada rápidamente al hospital San Antonio de Padua, la niña está al 6, 7 y 8 en el hospital San Antonio de Padua en el cual el día 8 ella fallece en la madrugada, lógicamente del 3 que fue el día del golpe al 8 fallecer es lo que la mamá le generó muchas dudas, le generó mucha preocupación, a algunos médicos le dijeron unas cosas, a otros médicos le dijeron otra, cuando Danae muere el día 8 a la madrugada, ese día los médicos le explican a la madre que su hija se le había muerto de COVID, que la cremaran y le dieron todo un tratamiento de muerte post-COVID que es entregársela en una bolsa y no poder velarla y enterrarla en tierra, que es el cementerio Parque de Moldes. Concretamente todas estas dudas le generó la mamá investigar, llegó a la estudio, hizo una consulta y nosotros le dijimos que en esto había que ser muy prudente, había que ver si esto había sido COVID porque esa fue la hipótesis con la que los médicos le explicaron a la madre por qué había muerto. Sabemos todos que el COVID se ha llevado a millones de personas en el mundo y que esto excede muchas cuestiones del servicio de salud, por lo cual quisimos transmitir tranquilidad y cautela y bueno, luego de algunas dudas que había concretas y certeras, hicimos una denuncia y en el pasar del tiempo fuimos observando de la investigación que estas dudas de esta mamá no eran dudas creadas por sus miedos o por sus... sino que eran hechos concretos y mientras fuimos investigando más fuimos encontrando elementos probatorios que para que usted comprenda podemos... pudimos llegar a una autopsia, para llegar a una autopsia, exhumar un cadáver es porque esas dudas ya no eran dudas de la madre, son dudas de la justicia hoy en día y nosotros con todo el valor probatorio que tenemos, porque rápidamente se allanó el hospital de Moldes, se buscó la historia clínica, se buscó la historia clínica en el hospital San Antonio de Padua, se pidió la partida de función, se hizo una autopsia, se tomaron declaraciones, todo eso en menos de 30 días del fallecimiento de la niña, hoy podemos precisar, porque nuestros médicos que nos asesoran, así lo han hecho, de que la niña fallece de una gran infección no tratada en forma. ¿Una situación de desborde de estos centros asistenciales? ¿Hay una negligencia? ¿Qué es el punto? Nosotros no entendemos por qué todavía a esta niña tenemos esta hipótesis de COVID porque es la que brindaron los médicos, nosotros no entendemos porque hasta gente que nos ha comentado que la vio Danae, Danae sufrió mucho, Danae gritaba de dolor, Danae era una niña que no era una niña que tenía COVID, normalmente la gente que ve a un paciente COVID lo ve caído, con dificultad para respirar y no está a los gritos de dolor como estaba Danae. A Danae, si pensaron que tenía COVID, le dieron analgésicos nada más, entre ellos morfina, pero nunca antibiótico. Entonces, lo que dicen nuestros profesionales médicos, porque nosotros somos abogados lógicamente, es que los antibióticos no estuvieron, no hubo monocultivo, no se combatió la asepsia, no se combatió ni la infección. Una cosa es que una persona fallezca por COVID y otra cosa es que una persona fallezca por una infección. medicamente hoy, a la altura en la que estamos transitando las infecciones, hay muchísimos antibióticos que las combaten, pero en este, que es uno de los pedidos que le hicimos al fiscal, ayer jueves estuvimos con el fiscal Di Santo y le dijimos que cuando tome las declaraciones al último turno de los médicos y enfermeras que estuvieron con Danae, que fue de las 22 horas del día 7 de enero hasta el fallecimiento en la madrugada del 8 de enero, le pedimos que si es posible que hagan estas repreguntas, qué hicieron, cómo evitaron, cómo combatieron la asepsia, cómo combatieron la infección de Danae, qué es lo que hicieron para que no se muriera. ¿Qué evaluación hacen de la reunión con el fiscal? La reunión con el fiscal fue muy productiva, notamos que Di Santo está comprometido en investigar esto. Recordemos que Danae era una niña de 6 años que no pudo denunciar a nadie, que ella lo único que pudo manifestar era que le dolía el cuerpo. Por comentarios que nos han hecho gente que estuvo con Danae en su último momento, ella estaba en posición fetal sufriendo, no estaba ni su mamá ni su papá en ese momento porque le habían dicho que por temas de COVID no podían estar, esta niña sufrió mucho y en función de este sufrimiento es que tenemos todos un compromiso muy grande, un compromiso de saber por qué se murió, si era evitable. La querella se lo planteó al fiscal Di Santo, para nosotros esto fue una gran sepsia, fue una infección galopante, mal trabajada, mal tratada y Danae tendría que estar viva. El fiscal realizó algunos actos importantes que fue pedir una nota interna que estaba en el hospital San Antonio de Pado, un reclamo de 19 enfermeros de pediatría reclamándole algunos inconvenientes internos que hay en pediatría en el hospital, lo cual a nosotros nos refleja que si hay una problemática, que si se nos están muriendo los niños tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que esto no ocurra. En la nota hacía referencia a Danae, este reclamo de los enfermeros que muchas veces ellos no pueden estar prestando un buen servicio de salud y esto lo aclaró la abuela en la declaración, ella declaró tres horas en la comisaría de moldes y aclaró que había mucho delay entre los enfermeros y los médicos y los enfermeros decían nosotros no podemos medicar si no hay una orden de los médicos. Entonces a nosotros nos parece muy importante que esta nota de reclamo, que era una nota interna, al director del hospital haya llegado ya a tribunales, forma parte del expediente. Sacarías, amén de esta situación tristísima de lo de Danae, ¿hay otras circunstancias que podrían llegar a tener otro tinte similar también en la comunidad? Mira, en la misma nota que está en fiscalía hoy, los mismos enfermeros hacían referencia a otra muerte una semana y media antes, a la de Danae, en la cual quizá ni siquiera los padres de este bebé, era un bebé de un mes, por lo que decía la nota, que también decían que el servicio no había sido el óptimo, entendemos que quizá, hablando con fiscal, ni siquiera los padres quizá sepan que es otra muerte dudosa, lo cual lo hace una situación muy triste. Concretamente en estos viajes que hemos hecho moldes para acompañar a la familia, ellos están haciendo una rifa por todos los gastos que genera la erogación de que Danae esté en un lugar común, como por ejemplo el cementerio, ella ya no está más en el cementerio parque, se la pudo llevar al cementerio municipal porque lógicamente se ha descartado el tema del COVID, entonces puede estar en un nicho y bueno, eso la familia está haciendo una tarea para poder cubrir esos costos. En eso que hemos ido acompañar a Moldes, también una mamá se nos acercó que el año pasado murió un hijo de una peritonitis, en la cual también lo llevó al hospital de Moldes, tuvo una atención primaria muy básica, con un diagnóstico tardío y después fue trasladado también al hospital San Antonio de Pado, donde termina muriendo el niño de una peritonitis y bueno, esta mamá también al ver el reclamo de Danae, también recurrió a nosotros para ver que se haga justicia. A ella se le dijo que le iban a hacer una autopsia en 15 días, lo cual no era posible porque nunca se había activado ninguna investigación, es imposible que se haya hecho una autopsia mágica si no hay una investigación de por medio. Por lo tanto, consideramos que puede ser otro motivo más de preocupación. Estamos recordando que Moldes está muy cercano a Río Cuarto y estamos hablando de servicios médicos que puede tener cualquier hijo nuestro que pueda tener un accidente. Por lo tanto, hay un compromiso y tiene que haber un compromiso muy fuerte de tribunales para saber que si acá hay algún error o se están cometiendo algunas equivocaciones o como decías vos antes, hay algunos errores en la distribución de los recursos humanos. Creo que hay que revisar todo eso porque no se nos pueden morir más niños en la ciudad. Pauli, ¿alguna inquietud? Bueno, ¿cómo es entonces el procedimiento legal? Digo, por mala praxis, ¿a quiénes? ¿Al hospital de Golbert? ¿A San Antonio de Padua? ¿A las instituciones? ¿A las personas individuales? Bueno, ¿por quién es la demanda? Nos pregunta Pauli, ya sea para el nosocomio de Coronel Moldes, aquí en Río Cuarto. Nosotros por el momento no descartamos ninguna responsabilidad ni tanto en el hospital de Moldes ni en el hospital San Antonio de Padua y a ninguno de los profesionales que actuaron con Danae. Nosotros vamos a ir hasta la verdad, vamos a buscar justicia. Los reclamos económicos van a llegar seguramente porque es la única manera que en tribunales se puede compensar una pérdida. Lógicamente no hay monto ni cifra que pueda ni siquiera disimular el dolor que tiene esta familia. No hay reclamo económico que va a devolver a Danae y lo que la familia quiere es que su hija esté viva y eso no va a ser posible. Lo que sí, esta bandera y este compromiso de la familia de Danae es de buscar justicia para que no haya otras Danae, para que no se muera otro niño de la manera con la decide que se murió Danae. Recordemos, nosotros como querella, si esto se confirma, va a ser un homicidio culposo y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que quien tenga la responsabilidad, la pague. Gracias, Zacarías. Muy amable. Gracias a ustedes y renuevo el agradecimiento a la familia de Danae, a la comunidad, a los medios, porque lógicamente esta duda que ella tuvo y una duda fundada cuando estos médicos le dijeron que cremar en el cuerpo iba a ser muy difícil poder avanzar con esta investigación. Lógicamente ante una cremación no hubiésemos podido hacer autopsia, obviamente, porque no hubiese estado materialmente el cuerpo. Y bueno, en memoria de la niña y de todo lo que ella sufrió, vamos a buscar justicia. Bueno, Pauli, tras la reunión con la Fiscalía de ayer, la palabra del doctor Zacarías a Ramínez Río, de este caso que sacudió no solamente la comunidad de Coronel Monde, sino también la nuestra, el pasado 6, 7, 8 de enero. Muchas gracias, Marce. Hasta luego y el agradecimiento a Zacarías.